Andando irán, llorando irán, oiga, pero felices volverán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Ofrendas de palmas a Cristo, besos y lo cantamos Aplaudan a Cristo Siervos, siervas de Dios, sigamos adelante Los que con lágrimas sembraron Con regocijos de cara Donde sus lágrimas regaló Hermosas plantas crecerán Oiga lo que dicen Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Andando irán, andando irán, llorando irán, pero felices volverán Hermanos jóvenes y señoritas, colaboradores de esta gran actividad Patrocinadores también Tú que me estás viendo allá en Estados Unidos A través de Canal 2 Sigue adelante Tira el boludo Tira el boludo Y siempre se vio en ayer Y siempre se vio en ayer Música En su garganta una canción Donde perdieron la semilla Más dieron fruto y bendición Más dieron fruto y bendición Más dieron fruto y bendición A ese Dios de milagro Testificamos su bendito nombre Quien es grande, quien es poderoso Cuando sienten la presencia de Dios Yo siento la presencia de Dios Hay algo especial que se está moviendo en este lugar Hay algo especial que se está moviendo en este lugar Es el Espíritu Santo de Dios A ver cuantos amen el Espíritu Santo Cuantos quieren más la llenura del Espíritu Santo Así como están de pie Cierra tus ojos un momento conmigo Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos ¿Qué tal se levanta tu mano? Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta ¿Sabes? ¿Sabes cuando levanta tu mano? Estás declarando victoria Estás declarando libre Yo no sé Yo no sé ¿Qué trae usted en tu vida en esta tarde? Quizás ha llegado problema Quizás ha llegado enfermedad Quizás ha llegado pobreza ¿Cuántas cosas ha llegado en tu vida? Pero yo te quiero decir en esta tarde Solo entrégate en las manos de Dios Empieza a hablar con Él Habla, 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 habla Habla, 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 habla Eso vamos, vamos, vamos iglesia Levanta tu voz, habla, habla Abruvamente con Él Su presencia está aquí Su gloria está aquí Su presencia está aquí Él está atento a escuchar tu clamor Él está atento a escuchar tu petición Él te dice en esta tarde Pídeme lo que quiera, dice papá Pídeme lo que quiera, dice papá Yo te voy a dar Yo te voy a dar Solo pídeme Solo pídeme Esto levanta tu voz Habla, 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 habla Más Un momento más Un momento más Si usted quiera llorar, llora Si usted quiera danzar, danza Aquí hay libertad Aquí hay libertad En su misma palabra dice Dónde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Libertad para cantar Libertad para cantar Libertad para danzar Libertad para danzar Jóvenes señoritas Reciben fuerza Reciben valor Eso más, 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 más Y yo solo sé Que yo soy su hija Que él es mi padre Y mi padre me ama Dilo Yo solo sé Que yo soy su hija Que él es mi padre Y mi padre me ama Ya no soy Esclavo del temor Yo soy hija De Dios Ni ya no soy Esclavo del temor Yo soy hija De Dios Esto levanta tu voz Adórala, 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 adórala Él es tu mejor amigo Él es tu amigo verdadero Él es tu padre Él te ama Y él se aplaude, le aplaude, le aplaude, le aplaude, le conozco Te vuelves hoy Como una canción Y yo soy hija Melodías de tu amor Me das libertad En la adversidad Ya no hay más De vos Ya no soy De vos Soy hija De Dios Ya no soy Esclavo del temor Yo soy hija De Dios Ya no soy Esclavo del temor Yo soy hija De Dios Ya no soy Esclavo del temor Yo soy hija De Dios Él ha sido fiel Él es grande Él es grande Antes de nacer Escogida fui Por tu vida Por tu vida Amor Por tu vida Amor Volve a nacer Esclavo del temor Yo soy hija De Dios Yo soy hija De Dios Si ya no soy Ya no soy Esclavo del temor Yo soy hija De Dios Yo solo sé que eres, que yo soy su hija y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hija, que eres mi padre y mi padre me ama Ya no soy el esclavo del temor, yo soy el hija de Dios Ya no soy el esclavo del temor, yo soy el hija de Dios Ya no soy esclavo de tu amor, yo soy el hijo de Dios Ya no soy esclavo de tu amor, yo soy el hijo de Dios ¡Habla! ¡Habla! Tu voz habla con él, habla con él Él es tu padre